Estamos en esta nueva edición del Metropolitano de Otoño Esta vez en la octava categoría Hacemos el partido desde Colvarez frente a Leonardo Altieri Un partido que empezó con mucha intensidad Lindos puntos, a ambos les gusta pegarle desde el fondo Primera fecha de este torneo por zona Terrible el globo en el teleo Parecía que tocaba arriba, iba a pegar en la autopista, pero milimétrico el globo Un nuevo en tanto, 15 a 0, saca el Yen Otro gran saque de la evolución de Fede Se va un poquito larga Otro buen saque, esta vez la pelota queda adentro Sigue el juego Vamos al ataque Buscaba el cambio de ritmo Cortar con ese drop Pero no la enganchó bien La pelota quedó demasiado corta El punto fue nuevamente para el Tieri que saca 40 a 0 Para mantener el juego Para mantener el game de su saque Bueno, el servicio Deja salir esa pelota Pero fue buena Acá quedó mal 40 a 15 Otro gran saque, está sacando muy bien Tieri Después vino la imprecisión de Fede No tuvo el saque Leonardo Vamos a ver que hace Quien tenemos hoy De rojo Naranja Rosa Estuvo arrancando indefinido Salmondeón Y de acá la gancha 2 De pa Y de acá la gancha 2 De pa El saque No progresa Vamos al segundo Que se va un poquitito largo Un momento Un preciso Como dije De Que tiene un lindo tenis Quizá de hoy no se le vienen dando los resultados Vamos a ver si puede remontar en esta primera fecha de metro Y empezar este torneo Con todo Ahí está el segundo Voy después con Isla a avisar esta bocha La red le dice que no Me parece que lo estoy quemando Con la cámara Ahí está Así me tengo un buen saque Acelero la pelota Creo Vamos a poder agarrar del revés De nuevo al servicio De nuevo al servicio A la red De una terrible pelota Deo Pide ahí Pide perdón Se quedamos así Pero bueno seguimos con más de Corneos Circuito Tenis Aquí en La Paja Saluditos Chau chau